Te traemos algún pantallazo de los concursos. Aquí les traigo otro trozo del concurso de Inca. En este caso son canarios de color, son melánicos. Y empezamos con los rojo intenso. Este era un rojo nevado, negro rojo nevado. Lo que viene siendo un bronce, bronce intenso y bronce nevado. Aquí tenemos un bruno, rojo nevado. Un ágata, rojo nevado. Otro ágata. Un isabel a rojo intenso. Y un isabel a rojo nevado. El apartado de clásico, todos estos. Ahora tenemos un bruno, rojo mosaico, macho. Ágata, rojo mosaico. Y ahora un ágata rojo mosaico hembra. Perdón, negro rojo mosaico hembra. Bruno, rojo intenso. Ágata, blanco dominante o recesivo. Y otro más. Y otro más. Y otro más. negro, amarillo nevado, negro, amarillo nevado. Lo que viene siendo un verde. Ágata, blanco, rojo. Ágata, pol, blanco dominante. Ágata, pol, blanco dominante. Ágata, pol, blanco dominante. negro onyx, mosaico, macho Isabela, amarillo, nevado Agatha, amarillo, nevado Agatha, onyx, amarillo, nevado Muy guapos animales Esto es todo por hoy Si este video te ha gustado no te olvides de suscribirte, dar like y compartir Nos vemos en el siguiente